Saludos Puerto Rico y el mundo, te habla Luciano Bermúdez, quiero desearte en estas navidades felices fiestas y próspero año nuevo 2013, quiero llevarte este gran mensaje Puerto Rico que ni una bala más al aire, así que por favor sigue aquí apoyando este gran mensaje con Luciano Bermúdez. Gracias por ver el video.